LUCIDO, MANY, CHRISTIAN LA MELODÍA Y JOBAN LES ESTUDIO Esto es un saludo muy grande para todas las páginas que nos quieren Principalmente Facebook, todos los seguidores aquí Tienen a Christian, tienen a MANY, tienen a LUCIDO Este es el abusador caballero, este es el abusador Este es el hombre que está a cargo de la masacre El abusador de la 21-4 Vamos a hacer una cosita, vamos a dejarle un preview Ahora después de esto vamos a dejarle un preview Para que se vayan calentando, en lo que es el orinado En material Mami, tú y yo Juntitos vamos a ser Vamos a hacer un party, mami Para que te envuelvas Para que se nos pierda la cabeza Haciendo loco Al ruido del tambor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo vengo esta fresa Fresa Mami, tú y yo Fumando un piso y pa' volarlo La cabeza La cabeza